En esas circunstancias, como para... claro, uno no puede obligar a nadie. Por lo mismo, en esas circunstancias, ¿usted estaría, por ejemplo, disponible para una primaria dentro de la alianza con algún candidato designado por... Yo no quiero anticiparme, en mi situación personal, de anticiparme a ninguna nominación de nada. A mí nadie me ha nominado para nada, yo no he planteado ninguna precandidatura. Hay mucha gente que se autoproclama y que se propone como candidato, precandidato, preprecandidato. Yo me repongo como ministro de obras públicas. Eso es lo que me gusta hacer y estoy feliz de hacerlo. Creo que quienes quieren aspirar a conducir el país, tienen que estar dispuestos a someterse a los mecanismos democráticos que los partidos determinen para dirimir sus diferencias o nominar sus candidatos. Sea este primario, sea encuesta, sea lo que plantee. Creo que uno no puede poner restricciones en esa línea. Pero como digo, no quiero anticiparme a mi posición hoy día, yo propongo ciertamente y me mantengo como ministro de obras públicas. Me encanta el trabajo que estoy haciendo, creo que tengo mucho por hacer y quiero hacerlo bien. Aunque igual reconoció en algún minuto que se sentía capaz de ser presidente. Ah, bueno, es que cuando preguntaron como la quinta vez, pero usted, ¿se siente capaz? Bueno, por supuesto, yo me siento capaz de muchas cosas en la vida. Entonces, no voy a decir que, mire, no, me siento capaz. No, no voy a pecar de falsa modestia. Yo me siento capaz de hacer muchas cosas en la vida cuando tengo las herramientas adecuadas para hacerlo. Eso es muy importante.